Muy gusto estar acá esta tarde, nosotros somos Clemente Mérida y Elber Mérida. Vamos a interpretar a ritmo de un pasaje tradicional del Joropo de Bandola, nombre La Chilaca, unas coplas tradicionales que llevan más de 100 años en la oralidad. Mi padre me dio un consejo, mi madre me lo decía. Mi madre me dio un consejo, mi padre me lo decía. Que no le pelara el ojo, que no le pelara el ojo, a mujer comprometía. Y fue lo primero que hice, y fue lo primero que hice, el menos de cuatro días. Le voy a poner un nombre, si es que usted no lo tenía. Le voy a poner un nombre, si es que usted no lo tenía. Una vieja no muy vieja, doscientos años tenía. Una vieja no muy vieja, verdadita y como los doscientos años tenía. Que me casara con ella, que me casara con ella y me hace una regalía. ¡Quinientos toros padres, quinientos toros padres, trescientas bajas paridas! Yo miré una garza blanca, pintando una lotería. Yo miré una garza blanca, perna y chaparros pintando una lotería. La pista va con el pico, la pista va con el pico, la pista va con el pico, porque manos no tenía. Ayer pasé por tu casa, y en la puerta un burro había. Ayer pasé por tu casa, y en la puerta un burro había. Pensando que era mi negra, pensando que era mi negra, le dije adiós, vida mía. Pensando que era mi negra, óyelo bien, le dije adiós, vida mía. Cuando la luna está clara, el tigre hace cacería. Cuando la luna está clara, verdadita y como no, el tigre hace cacería. Cuando la noche está oscura, cuando la noche está oscura, entonces yo hago la mía. Cuando la noche está oscura, ay como no, entonces yo hago la mía. El primer amor que tuve, fue con una prima mía. El primer amor que tuve, oigan señores, fue con una prima mía. De noche dormíamos juntos, de noche dormíamos juntos y primitos al otro día. De noche dormíamos juntos, oigan señores y primitos al otro día. De los doctores de leyes, nació la sabiduría. De los doctores de leyes, nació la sabiduría. Si no me cortan las uñas, si no me cortan las uñas, toda esta etapa es mía. Si no me cortan las uñas, óyelo bien, toda esta montaña es mía. Muchachas de Bogotá, rueguen por la vida mía. Muchachas de Bogotá, si como no rueguen por la vida mía. ¿Por qué me voy a embarcar, por qué me voy a embarcar en una lancha podría? ¿Por qué me voy a embarcar, por qué me voy a embarcar en una lancha podría? Por mujeres no se afanen, si quieren cojan la mía. Por mujeres no se afanen, oigan señores, si quieren cojan la mía. Porque yo por mi mujer, oigan señores, yo soy una tigra maría. Un sabudo cariñoso, muy cariño, papá, toda esta gente reunida. Me vine desde Maní, en Casanarechando una travesía. Me vine desde el Maní, en Casanarechando una travesía. Porque sabía que en Bogotá, paisanos míos me daban la bienvenida. Pues sabía que en Bogotá, pues sabía que en Bogotá nos daban la bienvenida.